Hola, bienvenidos a mi canal a la tabena del motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Miller's EE Long Life Eco 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Miller's es un fabricante con sede en Reino Unido, relativamente poco conocido aquí en España y en general en Europa, pero que poco a poco se va abriendo mercado. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas, el fabricante nos indica que se trata de una CEA A5B5 con lo que es un aceite ahorrador de combustible. También cumple con la norma API SLICF y en cuanto a homologación de fabricante, nos indica que cumple la norma Ford M2C913D, que a su vez es compatible donde se requiera la C o la B, Grupo Renault RN0700 y Jaguar Land Rover STJLR035003. En cuanto a las características, nos indica que se trata de un SAE 5W30, tiene una viscosidad a 15 grados de 0,858, viscosidad cinemática a 100 grados 11,25, viscosidad cinemática a 40 grados 67,9, índice de viscosidad 159, punto de vertido nos indica que es inferior a 42 grados bajo cero, punto de inflamación nos indica que es superior a 200 grados, aquí el fabricante no se ha mojado mucho. Y en cuanto a la capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, nos indica que está dentro del límite máximo de 6600, que es el límite que establece la tabla SAE J300. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, ya que no lo es, pero sí que en algunos casos podemos descifrar ciertos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado con ayuda de unos códigos CAS. En este caso concreto, nos indica un CAS 72623871, con una concentración comprendida entre un 30 y un 50%, y se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases Grupo 3. También aparece un CAS 72623860, con una concentración comprendida entre un 10 y un 30%, y al igual que el anterior también se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases Grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática, 40 grados, 66,9, es ligeramente inferior a lo declarado por el fabricante, eso juega a nuestro favor. Viscosidad cinemática, 100 grados, 11,25, muy fiel a lo declarado por el fabricante e índice de viscosidad 162. En cuanto al TBN, que es la alcalinidad, o mejor dicho, la reserva alcalina, da un valor 10,04, es un valor promedio comparado con otros aceites FullSAP, este es el indicador de la capacidad de neutralización de ácidos. Y en cuanto al TAN, que es todo lo contrario al TBN, es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor de 3,16, que está por encima de la media, pero como ahora veremos, el paquete de aditivos es bastante rico, y es de ahí que es relativamente elevado la acidez. En cuanto a la concentración de cenizas, da un valor 1,23, indudablemente estamos delante de un aceite FullSAP, como así indica el fabricante hacia A5B5. En cuanto al punto de congelación, 43 grados bajo cero, muy fiel a lo declarado por el fabricante. Punto de inflamación, 233 grados, el fabricante indicaba tan solo que era superior a 200. El bombeo a 30 grados bajo cero, da un valor 5.600. Porcentaje de evaporación NOAC, 9,9, es un valor promedio, no destaca especialmente en nada, aunque sí que bien es cierto que este tipo de aceites de baja viscosidad suelen tener el porcentaje de evaporación NOAC, algo más elevado, pero es bastante normalito. Y en cuanto a la concentración de azufre, 0,366, que también es un valor promedio comparado con otros aceites FullSAP, los cuales tienen un límite máximo permitido de concentración de azufre de 0,5. Si te gustan las temáticas de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla, y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos ahora al paquete de aditivos, empezamos con el molideno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, lleva 809, que es un valor muy muy alto, de los más altos que hemos visto hasta ahora en el canal. Este aditivo hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, hay fabricantes que ponen concentraciones muy reducidas, en torno 80, 90, 100, 100 y poco. Otros modelos hemos visto en torno a 200, 400, 600, 800 es de lo más alto que hemos visto hasta día de hoy. Si bien es cierto, no va a batir el récord aquí en el canal, ya que hemos visto algunos en torno a 1000, 1200 o 809, está muy por encima de la media. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 1474 y 1052, sobre todo el fósforo está bastante por encima de la media. Como norma general, en este tipo de aceite estamos acostumbrados a ver concentraciones de fósforo comprendidas entre 800 y 900 aproximadamente. Otro dato también muy curioso y quizás os hayáis dado cuenta los que sois asiduos en el canal, es que como norma general en la mayoría de los aceites nos encontramos que el zinc suele estar siempre un poco por encima del fósforo y en este caso es todo lo contrario, el fósforo está bastante por encima del zinc. Boro, que es un aditivo que hace función de dispersante, lleva 121, está por encima de la media. Este tipo de compuesto, hemos visto fabricantes que utilizan concentraciones muy bajas, en torno a 10, 11, 12 aproximadamente. Otros fabricantes sí que hemos visto los menos que sí utilizan concentraciones mayores, en torno a 200, 300, pero en ese tipo de boro ya hace función de modificador de fricción similar a lo que puede ser molidiano, pero en este tipo de concentración de 121 su principal función es la de dispersante. Magnesio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 12, es un valor promedio, una concentración bastante demopática. Y en cuanto al calcio, que es similar al magnesio, también hace función de detergente y neutralizante, lleva 2,595, que es un valor promedio comparado con otros aceites full subs. Como norma general, en este tipo de aceites, aceites full subs, como puede ser la CA5B5 que estamos analizando, o una CA3B4, solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre los 2,200, 2,300, hasta los 3,000, 3,000 y algo. En algún caso hemos visto algún aceite con 3,800, pero no es lo normal. En cuanto al Wolframio, que también se conoce como tusteno, no se ha utilizado, es un aditivo que hace función anti-desgaste y antioxidante. Y en cuanto al titanio, que también hace función anti-desgaste y antioxidante, tampoco se ha utilizado. Como norma general, el Wolframio es bastante común verlo en la gama alta de Ravenol, así como también en la nueva gama de Liqui Moly-Molygen. Y el titanio, como norma general, es común verlo en la gama Castrolés G-Titanium. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que los aceites vírgenes nuevos sin estrenar nos dice aproximadamente si el fabricante ha utilizado éster o no. En este caso da un valor 13, podemos deducir que el fabricante no ha utilizado éster para la formulación del aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja EFETIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Hay dos crestas muy importantes a las que tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1.750, que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso da un pico muy bajo. Unido también al parámetro de oxidación de tan solo 13, podemos deducir que el fabricante como tal no ha utilizado éster. La siguiente cresta a la que tenemos que prestar especial atención, la que se forma en torno a 722, está ligeramente por encima de 1. Con esto podemos deducir que el fabricante ha utilizado una base predominantemente base HC y ha alineado el aceite con en torno a un 20% de base PAO, perteneciente a la base Grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. La base utilizada es predominantemente base HC, perteneciente a las bases Grupo 3. Si bien es cierto, aquí el fabricante ha reforzado la base con en torno a un 20% de PAO aproximadamente. Es posible que lleve ligeramente más o ligeramente menos, pero algo lleva. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo declarado por el fabricante, no hay nada especialmente a destacar, tampoco tiene ni mucho menos ninguna carencia. Y en cuanto al paquete de aditivos, es donde más destaca este aceite porque ha utilizado de todo y bastante. Lleva mucho molideno, prácticamente 8 veces más que la mayoría de los aceites que llevamos vistos hasta ahora. Fósforo también lleva mucho, prácticamente el doble que la media. También lleva relativamente alta la concentración de boro y es un aceite que en cuanto al paquete de aditivos va muy 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 bien servido. Es de ahí también que la acidez es relativamente elevada, pero con todo y con ello, pese a llevar un paquete de aditivos muy rico, prácticamente el azufre se ha mantenido en 0,366, que es prácticamente un poquito más que el límite máximo que establece ACEA para sus aceites mid-saps. Eso es señal que el paquete de aditivos utilizado, si bien aparte de ser un paquete de aditivos muy graso, es un paquete de aditivos de mucha calidad, ya que en cuanto a lo que respecta al azufre se ha mantenido bastante contenido. En cuanto al precio, este aceite como tal es bastante complicado conseguirlo aquí a nivel nacional, prácticamente sí o sí vas a tener que importarlo del Reino Unido. En cuanto al precio, he visto la verdad precios muy variopintos, desde burradas pidiendo prácticamente 100€ por una garrafa de 5 litros, que ya te adelanto que no los pagues porque no lo vale, a precios más asequibles, y moderados y justos. Lo he llegado a ver en alguna tienda de Reino Unido que realiza envíos a España en torno a las 31 libras, que aproximadamente pueden ser unos 35€, ahí habría que añadir los gastos de envío, pero en ese caso sí que lo veo un aceite que está en su precio. Haciendo un resumen general, me parece un buen aceite, sobre todo en lo que al paquete de aditivos respecta, que no estamos acostumbrados a ver. No es un aceite excepcional, ya que la base es quizás de donde más peca el aceite, aunque bueno, el fabricante sí que ha utilizado Pau, y todo va a depender del precio al que lo puedas conseguir. Si lo puedes conseguir en torno a 38€ o 40€ aproximadamente, con los gastos de envío incluidos, que en este caso sí que te verías obligado a comprar dos garrafas para amortizar los propios gastos de envío, en ese caso sí lo veo una opción a tener en cuenta. Si por otro lado te sale más caro y solo tienes intención de pedir solo una garrafa, pues en este caso ya no me parece tan interesante, porque si bien no vas a encontrar o va a ser muy difícil encontrar un aceite que lleve un paquete de aditivos tan rico como el que lleva este aceite, sí es cierto que ya superado esos 45 o 50€ vas a poder encontrar otros aceites que tienen una mejor base. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes como siempre recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo el enlace, ya somos más de 450 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema del motor, ya sean repuestos, filtros, recambios, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.